Cuba Información Entre dos puertos el mar con su salada distancia Acuática redundancia, fondo imposible de anclar Ni Jesús pudiese andar tu planicie cristalina En un puerto bailarina me esperarás Medio muerto llegaré al ignoto puerto O me ahogaré, adivina Este es el mar matutino Sobre piélagos de espuma Brasea insomne la bruma Cabecea algún marino Aborda algún remolino Lo salpica, lo despista Lo zarandea, lo alista Y retoma el timonel Pero el mar y su nivel repiten bruma a la vista Antipoético mar, tu salitre me embovese Por lo visto no parece que Ulises va a regresar Mejor me pongo a pescar O a pescarte a ti sirena He olvidado ya la escena En que odiseo, perdón Ulises ve a Poseidón Mucho antes de ver la arena Yo soy un pez aunque el mar No se muestre cristalino Pez gamusa azul marino Pez acto para nadar Yo soy un pez ejemplar Pez holocum en lo hondo Pez perdido en un macondo Lluvioso en su desnudez Pez sin condiciones Pez agonizando de fondo Mar tranquila, menos mar Mar caribe, mar adentro Voces de agua, epicentro Conrad quiso navegar Y Robinson naufragar Yo un pirata quise ser También quisiera tener Como Hemingway agujas Pero solo unas burbujas Traviesas puedo leer Bueno, he comenzado El momento poético de hoy Leyendo unas décimas Son décimas de un joven poeta cubano Su nombre es Su nombre es Rolly Ava los días Un joven poeta cubano habanero Estas décimas que acabo de leer Se titulan Y otras que voy a seguir leyendo Se titulan El mar que tiene raíces Es un Es un Hermoso poema En décimas Que tiene un exergo De otro poeta cubano Karen Leiva Que dice El mar es la distancia Entre dos puertos Voy a seguir leyendo Estas décimas Pero antes Quería presentarles a Rolly Rolly Ava los días Un poeta habanero Narrador también Irrepentista Es fundador de la cátedra Experimental de poesía Improvisada Del instituto superior De arte De La Habana 2000-2003 Es graduado De instructor de arte En la especialidad de teatro En el año 2007 Egresado del centro De formación literaria En el año 2010 Graduado en el seminario De dramaturgia De la casona de línea En el año 2012 Es miembro De la asociación Hermanos Aís Y ha obtenido menciones Y premios En concursos De cuento y poesía Entre ellos El premio En el octavo Certamen internacional De décima Espinela Tuineje 2011 Y precisamente Ganó ese premio Con estas décimas Que estoy leyendo Fue un premio de poesía De las palmas De Gran Canaria Acá en España Bueno Entre sus obras Por ejemplo Tenemos La exposición de París Descubriendo mi suicida Más de 100 modos De evitar la muerte Anonimato Fotos de otoño El mar que tiene raíces Que es este texto Que estoy leyendo Boca del lobo Mundo Mundo Pañuelo Y también Bueno pues Ha obtenido Diferentes premios Como este que ya mencioné También en el año 2002 Ganó el tercer premio De poesía El arte en septiembre En Argentina También obtuvo En 2003 El premio de cuento Martí Y la exposición de París Convocado por la Unión Francesa De Cuba En el año 2003 También Primer premio En la categoría Lengua castellana Del concurso internacional San Paul Shot Barcelona España En el año 2004 Fue premio décima En el encuentro Debate de talleres literarios En el año 2005 Mención de poesía En el concurso nacional En La Viva Convocado por Radio Ariguanabo En San Antonio Los Baños Bueno pues Así Una serie de premios Importantes Y voy a seguir leyendo Sus décimas En este caso El mar que tiene raíces Ya leí Las primeras décimas Y voy a seguir Leyendo las que siguen Que dicen así Yo soy hijo de la mar Traigo los poros alados Aprendí diversos nados Y empeceras a pescar En el suelo irregular Del mar No hice sur sin fin Y en el hielo submarín Viajé por su anatomía Oceánica travesía Simple de cualquier delfín El mar me conoce Pero Aunque yo venga del mar Y me guste relatar Hazañas de bucanero De tesoros y el velero Onde más de una vez Vi desierta mi vejez Cual vientre de caracolas Y hasta rompiendo las olas Como si fuese Moisés Ah Mar inquieto Expansivo Misterioso Sideral Sin brújula Ni final Eres el super Eres el super archivo Proteico definitivo Espejismo para humanos Oasis para las manos Mástil húmedo Embeleso De mi isla En peso Llena de botes lejanos Llévame hasta tus orillas Si es que existen Transparentes A esclusas Gaviotas Entes De míticas escotillas A un sinnúmero de millas En rotas embarcaciones O ser ojo de ciclones O leaje en un mar de dudas Triángulo de las bermudas Nemo de los tiburones Llévame Nádame Lame Mi piel de gran polizón Ahora que la noción Del tiempo son sorbos Dame Mar hasta que se derrame De finales infelices Se escribe poco No avises Si de pronto Alguna luz Se roba la juventud Del mar Que tiene raíces Gracias 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 Gracias